Buenas tardes, señor Fuyana. Bienvenido a los congresos diputados. Seré muy breve, que tenemos cinco minutos. Lo primero, con lo que usted ha acabado. La preocupación que tenemos es que la investigación en España esté teniendo esa escasez de recursos en un momento de emergencia climática, de cambio productivo, es decir, en un momento donde la investigación es más necesaria que nunca. Creo que esto es una parte importante del problema, teniendo en cuenta que la colaboración técnico-científica con los políticos en problemas tan complicados y que abarcan tantos sectores es indispensable. Usted mismo ahora nos ha puesto unos cuantos ejemplos de decisiones que se pueden tomar desde un punto de vista político y que pueden parecer adecuadas y luego con un examen científico resulta que no lo son. Con lo cual, esta colaboración parece más necesaria que nunca y se entiende menos que nunca esta falta de recursos para investigación, ciencia, etcétera, en España. Me gustaría saber su opinión, si le parecería adecuada una medida tipo para cualquier producto que se quiera poner en el mercado. Este producto debe llevar consigo un estudio que garantice que entre dentro de la economía circular. Es decir, toda la vida del producto hay un seguimiento y se sabe qué va a pasar con él una vez que no se utilice. Y por último, es cierto que ha sido un poco rápida su exposición y entre los ejemplos que ha puesto me gustaría, si le puede dedicar un minuto más, a explicar el ejemplo que ha puesto de las bolsas de plástico reciclables, que es una cosa que usamos todos y no lo he entendido bien. Esto que ha dicho, que habría que reutilizarla doscientas veces, etcétera. Si lo pudiera volver a explicar, se lo agradecería. Y muchas gracias. Gracias.